¡Hola a todos! ¿Qué más? ¿Cómo están? Les habla Daniel Quintero, alcalde de Medellín. Hoy llegué un poco temprano a la casa y pues aproveché este espacio para conectarme con ustedes, para que hablemos un rato, para que nos conectemos. Esto es El Alcalde Reporta, un espacio que hemos creado precisamente para hablar, para conectarnos, más allá de lo que muestran los medios de comunicación, ya sean nacionales o locales, que no siempre muestran la información como debería. Y para hablar de muchas cosas, yo creo que hay muchas cosas de qué hablar. Han sido semanas movidas, algunas muy buenas noticias, por ejemplo, la del metro del 80, que es un sueño de muchas décadas y que finalmente empieza a coger camino. Pero hoy más que hablar de un tema particular, quiero dejarme llevar por un poquito como la conversación, ver de qué están pensando ustedes, qué hay para hacer, cómo va la cosa y nada, para conectar un poquito. Esta pandemia ha tenido ese efecto de un poquito separarnos, incluso como alcalde, parte de mi misión ha sido mantener separada a la gente, que haya distancia entre la gente, que no es lo que uno quisiera en la vida. Uno quisiera que la gente estuviera más cerca, que nos encontremos más, pero pues nadie sabía que nos iba a tocar una pandemia como esta y que la misión más importante que íbamos a tener este año era mantenernos separados. Yo recuerdo cuando arrancamos precisamente esta pandemia que decíamos, hoy distancia es amor, hoy distancia es cariño, hoy no darnos un abrazo, no darnos un pico, es amor, es cariño, pero nada, yo sé que vendrán tiempos más bonitos y gracias a Dios los números nos vienen acompañando y las cosas van saliendo bien y pues a pesar de lo difícil que ha sido esto y de las tantas personas que hemos perdido en Colombia y tantas mesas vacías o con sillas vacías porque alguien lamentablemente se fue por culpa del coronavirus, yo sé que van a venir tiempos más bonitos en los que vamos a poder volver a abrazarnos de nuevo y a encontrarnos de nuevo y en muchos casos a trabajar mucho de nuevo. Entonces voy a arrancar con cualquier pregunta, por ejemplo, acá dice Estela Zavala, pregunta oiga, ¿es verdad, alcalde, que Antioquia va a volver a un nuevo confinamiento? Nadie puede asegurar que no, Medellín va bien, que es ir bien, que los pronósticos que hemos hecho han funcionado. Por ejemplo, cuando decían, nosotros dijimos, vamos a subir hacia el pico en el mes de julio y pues ustedes saben que a nosotros pues no hay nada que nosotros digamos que nos hagan 20 personas a decir que estamos equivocados y afortunadamente siempre terminamos teniendo la razón. Julio fue el mes de su vida hacia el pico. Cuando dijimos que estábamos en meseta, todos los medios supuestamente que saben mucho salieron a decir que estábamos equivocados, que cómo íbamos a saber que estábamos en meseta y resultó que sí estábamos en la meseta. La meseta es el punto, digamos, lo interesante de Medellín es que fue capaz de subir a la meseta sin cerrar. Nosotros hicimos un 4-3, que si bien es un cierre, no es el cierre duro que se hizo en muchas partes, pero pudimos subir a la meseta sin tener que cerrar. ¿Qué es estar en la meseta? No es que estemos bien, es que estamos en el punto todavía de mayor contagio, pero está controlado. ¿Y por qué está controlado? Porque Medellín invirtió mucho en camas de cuidados intensivos, en eso hay que decir también. Hubo todo un equipo haciendo que estas metas se cumplieran. Yo diría que Medellín es la única ciudad realmente del país que ha logrado cumplir las metas que se propuso en cuidados intensivos, mil camas de cuidados intensivos que nos dan mucha holgura, o sea, nos dan espacio suficiente y nos dan tranquilidad. Ahora, ¿qué estamos esperando también dentro de nuestras proyecciones? Que muchas regiones de Antioquia que todavía no han tenido los contagios a profundidad, entonces seguramente muchos de ellos van a empezar a contagiarse. Afortunadamente Medellín se preparó, preparó el sistema salud, incluso para atender no solo Medellín, sino todo Antioquia y muchas zonas que seguramente van a necesitar de nuestra mano en algún momento. Ahora, ¿cuál es la confianza que yo les puedo dar? Nada apunta, nada apunta a que vayamos a tener que hacer un cierre de nuevo. Y nosotros hemos sido realmente buenos en ese propósito de detectar muy bien, calcular muy bien cómo va la curva. Entonces, pues claro, siempre va a haber un grado de incertidumbre porque estamos ante un virus que no solo es incierto, sino impredecible. Nadie tiene una respuesta perfecta para el virus porque este virus nunca había ocurrido en el mundo. A nosotros nos tocó enfrentar la pandemia más compleja en la historia, yo creo que de cualquier alcalde en la ciudad, pero lo hemos hecho con mucha disciplina, que hay gente muy buena realmente. Yo estoy convencido de que tenemos los mejores epidemiólogos del país y lo digo porque muchas veces, incluso ante las predicciones nacionales, las predicciones de Medellín fueron mejores. Entonces, si nosotros hemos sido más puntuales, más precisos, detectando no solo la curva del coronavirus, sino que incluso, por ejemplo, el 4-3, que fue una medida que implementamos en Medellín, ya desde varios países del mundo nos están pidiendo información del 4-3, porque fue una innovación que hicimos en Medellín y hoy algunos dicen que incluso si el 4-3 se hubiera implementado desde el principio, nunca hubiéramos tenido que salir a la cuarentena estricta, dura que tuvo el país. Pero aquí, aquí hay mucha gente muy buena que está innovando en cosas muy buenas, gracias a los ventiladores, pues obviamente los propios, los que fabricamos aquí, entre las universidades, entre la academia, con el apoyo de Ruta N y otros, pudimos también tener una ventaja que pues no han tenido otros. Entonces, digamos, en eso puedo darles tranquilidad, la cosa va bien, pero también les digo con toda franqueza, yo nunca les voy a decir mentiras en relación a un tema, es decir, si en algún momento yo les tengo que decir que hay que tomar una decisión, la vamos a tomar. Yo no soy de los que me voy con pañitos de agua tibia, no. Cuando hay que tomar una decisión, la tomamos por dura que sea, pero también les digo de nuevo, va muy bien la cosa. Medellín realmente entró a zona naranja, alerta naranja y muy rápido salió de la alerta naranja, seguimos en la alerta amarilla. Nuestra predicción es que es posible que haya lo que uno llamaría ni siquiera rebrote, porque nosotros estamos en la cima. Lo increíble de Medellín es que en la cima sea capaz de mantener la economía abierta, eso no fue capaz de hacerlo ninguna ciudad. Entonces, uno esperaría como ondulaciones, ondulaciones. Ya hemos visto como un par de ondulaciones, pero se mantienen ahí. Es decir, la cosa va bien. ¿Cuál es el mensaje? Cuidar a los mayores. ¿Cuál es el gran secreto de esta etapa en Medellín? Que las personas están cuidando a sus personas mayores, a sus familiares, hay que seguirlos cuidando. Cada vez con más insistencia. Pero también hay algo muy interesante y es la tasa de letalidad de Medellín es la más baja de Colombia, el número de fallecidos por millón de habitantes también. Lo que quiere decir es que las decisiones que se han tomado han salvado vidas y hemos logrado mantener la economía abierta. Medellín fue una de las ciudades que menos empleos perdió en esto. ciudades que tenían menos desempleo que nosotros ya nos pasaron y nosotros estamos recuperando empleos, recuperando empleos. Entonces, pues, seguimos haciendo la tarea. Voy a seguir entonces por aquí viendo preguntas. Pregunta, ¿me están escuchando bien o hablo un poquito más duro? Acá me dicen que me están escuchando bien. Entonces, bueno, por ahí vi una pregunta. A ver, háganme preguntas y yo me voy yendo con las preguntas. Muchas gracias a Camila que nos felicita, no solo a mí, sino a un equipo. Yo creo que aquí lo que hay es un equipo. Yo, yo, a ver, una de las cosas que deben tener los líderes es reconocer qué saben hacer bien y en qué necesitan ayuda. Y para eso se necesitan equipos. Alcaldía de Medellín es un equipo de gente maravillosa, que está haciendo una tarea maravillosa, que se levantan orgullosos de lo que están haciendo, que portan el carnet con orgullo, que salen a madrugar y trabajan duro con orgullo. Entonces, las gracias no son para mí, es para todo un equipo que está haciendo la tarea, que cree, que quiere a Medellín, que ama a Medellín y que, pues, no solo a Medellín, a la gente, porque es que hay que entender y querer a la gente. Entonces, bueno, me dicen, alcalde, cuéntanos sobre el metro del 80. Bueno, el metro del 80, pues, hay gente que dice, no, pues ya con lo del metro del 80 la sacamos del estadio, porque es el proyecto de infraestructura más importante de los últimos 25 años. En noviembre, el metro de Medellín cumple 25 años. ¿Por qué es tan importante ese metro y por qué le metimos tanto la ficha? Por dos razones. La primera, porque permite conectar a todo el occidente de la ciudad. ¿Mi sueño cuál es? ¿Yo qué sueño? Yo sueño que tanto occidente como oriente de la ciudad esté conectado. Por eso, también este año vamos a empezar ya la prefactibilidad de lo que va a ser el metro subterráneo de Medellín, el primer metro subterráneo del país, que sumado al metro del 80 va a complementar todo el sistema, arrancando desde Sabaneta, Envigado, pasando por el poblado, metiéndose al centro y luego buscando a Castilla, 12 de octubre y yendo hacia el norte, hacia el municipio de Bello. Entonces, yo voy a arrancar. Cuando hablo del metro, digo, hablo de una ciudad que no se rinde. Cuando estábamos en campaña, había mucha gente que decía que era imposible hacer el metro. Yo decía, pero a ver, si Medellín fue capaz de hacer el metro de Medellín cuando estábamos en los ochentas y noventas, que Medellín estaba en medio de los retos más grandes del mundo, ¿cómo me van a decir que ahora no vamos a ser capaces de hacer el metro del ochenta? Por eso era mi confianza. Por eso cuando me decían, no, eso no se puede, para eso no va a haber plata, eso es imposible. Yo decía, no. Estoy convencido 100% de que somos capaces de sacar ese proyecto adelante. ¿Qué le dije al equipo? Crean. Crean que esto lo vamos a sacar adelante y vámonos para, en este caso fue para Bogotá. Nos fuimos a hablar en principio con la ministra de Transporte. Y yo recuerdo que cuando llegamos a donde la ministra de Transporte, era una mesa larga y llegamos, nos fuimos todo el mundo. Gerente del metro, gerente del área metropolitana, secretario de movilidad, secretario de medio ambiente. O sea, todo el mundo, el director de la EDU, nos sentamos en una mesa grandísima que había allá y sacamos una impresora. Sacamos una impresora y la pusimos encima de la mesa. Y le dijimos a la ministra, ministra, aquí estamos todos los que firmamos. Y aquí está la impresora. ¿Qué más hace falta? Y la ministra quedó como sorprendida por lo de la impresora y dijo, no, pues arranquemos a trabajar. Y ahí arrancamos a trabajar. A la ministra Ángela hay que darle las gracias porque realmente le metió la ficha y luego siguió DNP, y luego siguió Hacienda, y luego siguió en general el gobierno nacional. De mesas, trabajando, organizando el fondo del FDN, reestructurando, porque al principio cuando nosotros llegamos, más o menos el proyecto lo habían matado, por ahí iba a pasar, era un metro plus. Y nosotros no nos rendimos. Y pues el resultado se empieza a ver. El resultado es que ya logramos, ¿qué hemos logrado? Aval técnico, aval fiscal, COMPES y CONFIS. Y estamos ya a punto de firmar el que sería el último documento, que es el acuerdo de cofinanciación. El presidente ya nos dijo, los espero esta semana o la otra para firmar el acuerdo de cofinanciación. Y ya lo que sigue después de eso es la licitación. ¿Qué queremos? ¿Cómo sea la licitación? Muy transparente. Yo he visto como que los grandes proyectos de infraestructura de este país terminan enredados. Hay que pensar en una forma en la que ese sea un proceso, mejor dicho, que sea completamente transparente, que todo el que quiera ver qué está pasando, cómo está pasando, pueda ir y opinar y sacar ese proyecto adelante. Yo sé que eso va a salir muy bien. Le vamos a meter la misma ficha que le hemos metido a todas estas etapas iniciales para que se haga muy rápido, también para proteger a los comerciantes de la 80, a los transportadores de la 80, a la gente que algunas personas habrá que comprarles las casas, que sean bien pagados, que no sea como un tema de expropiación a la mala, que sea todo, que realmente queden contentos con cada una de las decisiones que se van tomando, porque esta Medellín no puede ser una Medellín para unos que coge y arrasa y atropella al resto. No, tiene que ser un muy buen proyecto y que todo salga muy bien. Bueno, sigo con preguntas. Ah, bueno, cosas buenas de ese metro del 80. Yo creo que la más importante, hay muchas, movilidad y mil cosas, pero a mí la que más interesante me parece es que nos va a ahorrar 5 millones de toneladas de CO2 equivalente. El CO2 equivalente en general es cuánto carbón o cuánto CO2 se llevaría a la atmósfera de Medellín. Eso sin duda va a ayudar a reducir los episodios ambientales de contaminación en la ciudad, pero va a ayudar a un tema todavía más importante y es que va a ayudar a reducir la velocidad a la que el planeta se está calentando. Hoy el planeta Tierra, esta Tierra en la que vivimos nosotros, la que pisamos todos los días, se está calentando, se están derritiendo los polos, se están quemando los bosques y es por decisiones que estamos tomando nosotros en las ciudades. Entonces, entre más seamos capaces de movernos con movilidad eléctrica, con movilidad sostenible, definitivamente nos va a ir mucho mejor a todos. Entonces, para mí ese realmente es como el tema más importante que a mí me parece relevante de esto que está pasando. Voy a buscar a ver qué más preguntas hay por ahí. Listo, entonces me preguntan qué proyectos adicionales van a impactar positivamente a Medellín como una ecociudad. Nosotros nos soñamos a Medellín como ecociudad y ahí tenemos varios proyectos. Algunos construir parques y llevar espacio verde donde hoy no hay espacio verde. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. La nororiental. La nororiental es la zona de Medellín con menos espacio público y espacio verde no solo de Medellín, sino de Colombia. Todos los proyectos siempre terminan donde no vive la gente. Nosotros queremos llevar proyectos a donde vive la gente y en este caso construir algo que hemos llamado Parques del Río del Norte. Es como Parques del Río, pero al norte. Mucho espacio verde que vamos a llevar al norte de la ciudad. Otro proyecto de ecociudad que yo me lo sueño, mejor dicho, quisiera ya que estuviera listo para poder ponerme a montar es la gran ciclorruta norte-sur que va desde Barbosa y va hasta Caldas y tiene un tramo muy bacano que lo hicimos en estos días que es entre la Estrella y Caldas. Eso obviamente lo hacemos con recursos del área metropolitana. Entre la Estrella y Caldas hay una parte donde iba el ferrocarril antiguo. Por ahí ya no va a pasar el tren de cercanías. El tren de cercanías se va a ir por otra parte. Entonces, ese tren, ese ferrocarril ya no queda sirviendo para lo que antes servía, para el tren. Pues por ahí vamos a lanzar una ciclovía que va a ser una ciclovía maravillosa porque va a pasar debajo de túneles, puentes donde lo cruza el río y quebradas. Es un espacio maravilloso. Entonces, uno va a poder irse desde Barbosa de forma segura hasta Caldas y vamos a luchar y estamos trabajando para que eso no implique en este caso particular eliminar carriles porque sí sabemos que al norte de la ciudad y al sur de la ciudad hay mucha gente muy humilde. Digo el sur-sur y al norte y no queremos que lleguen más tarde de trabajar porque sabemos que esas son las horas que pasan con sus hijos. Pero en la medida en que tengamos más sistemas de movilidad masivo, yo estoy seguro que vamos a también incluso a pensar en eso. Entonces, voy a seguir leyendo. Listo, entonces, me preguntan por el decreto que modifica los recursos del PP. Bueno, a eso, a todo señor, todo honor, como dicen por ahí, hay que darle las gracias a Juan Pablo Ramírez que es el que le ha metido la ficha, se la ha jugado toda por todas las juntas de acción comunal, por todas las juntas de acción local y en especial por toda la ciudadanía que participa en los procesos de presupuesto participativo. Medellín destina el 5% de su presupuesto para que sean los ciudadanos los que decidan en qué se gastan. Pero resulta que muchas de esas asignaciones se hicieron antes de la pandemia. Entonces, muchos quieren asignar el presupuesto ahorita para temas que les podrían ayudar a resolver el problema de la pandemia, pero no pueden. Por ejemplo, hay uno que yo me sueño que el presupuesto participativo ayude y pues aquí doy por ejemplo una noticia. Resulta que en Medellín parte del presupuesto participativo se iba mucho en educación, en becas para los estudiantes. El próximo semestre de nuevo vamos a tener matrícula cero para los estudiantes de las instituciones digamos que yo puedo ayudar que son el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor esas van a tener matrícula cero. Entonces, la gente que gasta parte del presupuesto participativo en eso no lo va a tener que gastar en eso. ¿Qué estoy proponiendo? Yo estoy proponiendo que lo gasten mayoritariamente en un sueño que yo tengo y es que cada niño en Medellín tenga un computador y se lo pueda llevar para la casa. No que se quede en el colegio, no que se lo pueda llevar para la casa. Entonces, ya este año vamos a sacar 90 mil millones de pesos para eso. Pero, queremos priorizar aquellas comunas donde pongan también recursos de modo que tengamos muchos niños que tengan un computador y se lo puedan llevar para la casa. ¿Por qué eso es tan importante? Porque, hombre, eso les abre todas las posibilidades del mundo. Si a mí me hubieran dado un computador desde niño y fue madre, pues, a mí me decían, pero, ¿por qué tanta obsesión con el tema de los niños? Yo tengo una obsesión porque ningún niño aguante hambre en Medellín, porque todos los niños tengan computador, porque yo creo en los niños, no solo de Medellín, de Colombia. Tienen menos capacidades que un niño de Corea del Sur, de Japón, de Estados Unidos. Tenemos las mismas capacidades, pero los políticos no han creído lo suficiente en nuestros niños. y yo quiero que valga la pena haber pasado por aquí, que valga la pena que los niños tengan una oportunidad real. Ha habido momentos en la vida en la que yo digo, no, ya, política es muy berraca, ataques por todo lado, se meten con la familia muchas veces y digo, no, 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 voy a dar un paso al costado, dejarle la política a los políticos y cuando pasa eso o al menos la última vez que pasó me acordé o pensé en un niño en Popular o un niño en la Comuna 13 o en cualquier parte, un niño al que le van a negar las oportunidades si no hacemos lo suficiente por él y dije, no, si nos retiramos es darle la espalda a ese niño. Yo dije, no, no podemos hacerlo y bueno, luego me lancé a la alcaldía y aquí estoy, entonces para mí eso, trabajar por los niños es como, como que valió la pena, que valga la pena y eso sí cueste lo que cueste porque cuál podría ser una mejor inversión que invertir en los niños, es decir, eso sí, ahí sí no hay, no hay absolutamente nada. Alguien me dice, pero ¿y qué pasa con la conexión? Me dice, alcalde, otro sueño, PC conectados y celulares conectados. Eso a veces es como el huevo y la gallina. ¿Qué va primero? No, pues arranquemos con algo y ya vamos viendo cómo resolvemos el tema de la conectividad porque claro, van a decir, entregó computadores pero no tienen conexión, algo nos inventamos. Hacemos una campaña para que todo el mundo abra el Wi-Fi y hacemos algo, pero yo creo que es más fácil conseguir Wi-Fi que conseguir un computador hoy en día, pues, entonces vamos con eso. voy a seguir, dice por acá alguien, a ver, ta, 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 listo, estoy buscando preguntas. ¿Qué va a hacer con las basuras que están inundando los jardines de la carrera 65 entre calle 19 y 28? Entonces, pues ahí queda el mensaje y le voy a pedir ya mismo al director de empresas varias, Alejandro, que se ponga al frente del tema, miremos a ver qué está pasando allá de forma particular. Bueno, me preguntan qué vamos a hacer con las personas mayores de 40 y 60 que están sin empleo hoy en día. Realmente el tema de desempleo en el país es muy perraco, es decir, es un tema muy, muy perraco. Estamos haciendo varias tareas para reactivar la economía y que la gente se vuelva a conectar a la economía. Entonces, la primera es algo que llamamos incentivo a la demanda. Incentivo a la demanda es lo que hicimos en su momento con Medellín Me Cuida, pero ahora ya se va a volver un programa para darle, digamos, apoyo a muchas familias para que salgan de la situación muy dura que tienen porque perdieron su empleo, pero al mismo tiempo también para que eso se convierta en plata que llega a la economía y empieza a circular y a dar vueltas. Pero al mismo tiempo toca ayudar a fortalecer la oferta y entonces vamos a sacar, esta semana va a salir un crédito por 62 mil millones de pesos que va a apoyar a los microempresarios garantizado por la alcaldía. Muchas veces no les prestan porque no hay quien les garantice el préstamo. ¿Qué pasa si usted no paga? Pues nosotros digamos como que vamos a ser los codeudores y estamos negociando para llegar, para que pasemos de 62 mil a 500 mil millones de pesos. Entre más nosotros apoyemos esta etapa, más rápido va a ser posible salir de esto. ¿Cuál es la buena noticia? Que sí se está moviendo muy rápido la economía. Uno ve a la gente realmente animada, creyendo y por eso hay un mensaje, una campaña muy bonita que además hay que darle la, digamos, el mérito a la primera dama que se llama Todo va a estar bien. Cuando uno a veces va a otras ciudades, me ha tocado por varias razones ir a a Cartagena porque EPM compró Electricaribe y a Bogotá pues porque hay que hacer escala por allá, uno a veces observa como que hay un ambiente pesado y cuando llega a Medellín o gente que llega a Medellín dice, uy, pero acá se siente como una energía como buena, como especial y yo creo que es por esa, en parte por esa campaña de Todo va a estar bien. Cuando uno cree que las cosas van a estar bien, cuando uno confía en el futuro, cuando uno es optimista, las cosas empiezan a salir bien. Entonces hay que apostarle a eso de que las cosas van a salir bien. Entonces esa reactivación económica va a ayudar mucho. también que otros planes tenemos con las personas mayores, entonces uno de ellos tiene que ver con algo que hemos llamado reentrenamiento. Hay muchas personas que sabían hacer un oficio, ese oficio ya no es tan demandado, era muy demandado antes pero ya no. Queremos que se reentrenen para que aprendan a hacer algo que hoy sí se está demandando. Para mí una ciudad con todo el mundo trabajando es una ciudad más productiva, es una ciudad que avanza hacia adelante. Bueno, voy a seguir con preguntas. ¿Cuándo vamos a reabrir la Alpujarra? Ya hay muchos temas que han sido reabiertos en la Alpujarra. Yo creo que hoy ya pueden realmente ir a casi todos los procesos de la Alpujarra. Voy a revisar cuáles todavía están pendientes y empujar pues porque yo sé que hay mucha gente que le gusta ir a hacer la tarea personalmente. Listo, movilidad de la ciudad. Este es un tema muy importante, muy complejo y más complejo porque ya viene toda la etapa de la contingencia ambiental. ¿Qué es? En Medellín hay dos etapas del año donde no es que contaminemos más sino que contaminemos lo mismo pero es como si nos pusieran una tapa. Eso se llama el efecto de inversión térmica. Nos ponen una tapa y la contaminación no es capaz de salir. ¿Por qué? Porque hay unas nubes que no dejan, pues más que unas nubes es un efecto pero háganse de cuenta que es como una nube, es como una tapa que le pusieron a Medellín que hace que la contaminación de un día se acumule con la del segundo día o la del tercer día. ¿Cuál es el reto que tenemos al mismo tiempo? El tema del coronavirus. Mientras el coronavirus y mientras sigamos encima del coronavirus de ninguna manera se puede poner digamos obligaciones o restricciones de pico y placa. Entonces no puede haber pico y placa entonces yo digo mientras pasa esto nos toca aguantarnos el trancón. Ahora yo les voy a confesar algo yo no creo en lo absoluto en el pico y placa que ha ocasionado el pico y placa en Medellín que la gente compre más carros y en lugar de reducir el número de carros en la ciudad ha aumentado el número de carros en Medellín por eso estamos pensando en otras estrategias tiene que haber otra forma diferente de resolver ese problema diferente al pico y placa y por eso no lo hemos puesto se demoró uno más pero estamos evitando que que se compren más y más carros esos estaban felices los de las concesionarias porque había más y más gente comprando carros no ahorita los tenemos hay gente que tiene dos carros que está haciendo vendiéndolo vendiéndole otro carro y pues eso es mejor además porque la gente que hacía con el pico y placa compraba un carro más viejo y al comprar el carro más viejo que ocasionaba pues el segundo carro era más viejo entonces contaminaba más y entonces empeoraba la situación todavía más entonces hay medidas que funcionaron durante mucho tiempo pero estaban mal y a ver y si uno llegó acá no es para hacer las cosas igual tiene que buscar cambios ahora los cambios a veces se incomodan hay por ejemplo y les hablo de Hidroituango y les hablo de EPM nosotros estamos haciendo cambios en EPM y eso incomoda a mucha gente pero toca es decir o si no entonces dejamos que sigan que haciendo que la empresa la perdiéramos y que fuera perdiendo el camino y que no se recuperaran 9,9 billones de pesos porque había una gente que se incomodaba pues no para eso se necesitaba valor se necesitaba pues ustedes no saben las presiones que yo he recibido pero yo insisto yo quiero salir de acá y poder mirar a la gente a los ojos y decir lo hicimos bien y si lo hicimos bien pues ya que ellos hagan lo que quieran pero nosotros no somos de los que nos dejamos arrodillar ni es que nos dictan que es lo que hay que hacer así les duela a muchos la ventaja de haber sido elegidos independientes es que no le tenemos que pedir ni permiso a políticos ni permiso a empresarios lo que creemos que hay que hacer lo hacemos y eso a veces le duele a uno le duele a los otros unos lloran por aquí otros lloran por allá pero ese es el camino tampoco nos gusta politizar el tema eso es un asunto jurídico eso es lo que había que hacer y se hizo y cuando ellos dejaron de pelear nosotros también dejamos pues de pelear porque nosotros no estamos peleando estamos defendiendo a Medellín y pues aquí estamos en esta tarea porque de todas maneras hemos enfrentado a gente que tiene muchísimo poder y entre más firmes estamos nosotros más violentos y entre más violentos ellos más nosotros resistimos con la no violencia nosotros no vamos a caer en lo que ellos están cayendo así son ellos utilizando muchas veces algunos medios de comunicación para atacarnos algunos influenciadores o o como se llaman esos los pues que tienen canales de YouTube y otros para atacar pero nosotros sabemos que es lo que estamos haciendo no nos dejamos ni comprar ni nos arrodillamos ante la presión y entre más nos empujan más duro nos tenemos nos empujan más duro más duro nos tenemos eso sí yo creo que ellos al principio creían que que ya nos iban a tumbar que de tanto empujón nos iba a dar miedo y por el contrario entre más nos empujaron más duro nos paramos y aquí estamos y gracias a Dios pues mucha gente apoyando y en la calle uno lo siente cuando está en la calle le dicen hágale pa'lante no se deje cuente con nosotros y aquí estamos pa'lante a ver qué más preguntas hay por acá a ver entonces dice señor alcalde debe mirar el cobro de EPM que cada vez que cada mes sube más las tarifas uno de mis retos más grandes tiene que ver con las tarifas de servicios públicos porque yo prefiero que la gente se gaste la plata en una bolsa de leche que que se la gaste en servicios estamos incluso ustedes no saben las batallas y las peleas que yo me he dado dentro de la junta para que cobros adicionales no le lleguen a la gente hay muchas cosas que pues algún día será escribiendo un libro o algo hay muchas peleas que uno da que mucha gente no se da cuenta entre otras porque yo creo que han pasado muchas cosas tantas cosas que uno no tiene a veces tiempo para para contarlas pero estamos dando esa batalla que cosas hemos hecho digamos hasta ahora pues nos tocó hacer la pandemia nadie se la esperaba eso fueron como ya van como 300 mil millones es un montón de plata que nos ha costado la pandemia ya sea por plata que vamos a recibir menos o por plata que nos ha tocado gastar y otras pero bueno pero que que hicimos con parte de eso mucha gente no tenía con qué pagarlo incluso no pagaron servicios entre abril y julio más o menos y ya les iba a llegar la factura porque se acabó la reglamentación del gobierno que permitía parar eso que hicimos le pagamos todas esas facturas a mucha gente pues como los que más lo necesitan realmente para ser exactos 108 mil familias le pagamos la factura entre abril y julio que no pudieron pagar que si no hoy tendríamos 108 mil familias desconectadas de servicios públicos digamos ese es como nos tocó de alguna manera enfocarnos en eso el otro año queremos enfocarnos de forma general en todo el mundo en especial para que no pase eso de que es el aumento paulatino hay algunas cosas que yo no alcancé a parar por ejemplo cuando nosotros llegamos en diciembre se habían autorizado dos cosas una un aumento en el impuesto predial y otra un aumento en las tarifas de servicios públicos logramos pararla el predial eso fue un descanso para la gente mucha gente no sabe lo que le iban a subir gracias a eso la gente tiene un descanso en el predial pero la de servicios públicos se aprobó en diciembre entonces ya no se pudo parar hoy hay como algo que se llama eso se llama la senda de crecimiento de aumentos es una senda preprogramada desde diciembre cuál es mi garantía que en esta alcaldía no se va a volver a solicitar no se va a hacer solicitudes para aumentar la tarifa a la gente por el contrario que estamos haciendo dos cosas cualquier persona de estrato 1 2 y 3 que no tenga conexión a gas levanta la mano llama EPM y nosotros entre EPM y la alcaldía le pagamos la conexión a gas de modo que le baje la tarifa de energía segundo estamos trabajando en un programa para que cada casa tenga un medidor inteligente qué ventaja tiene el medidor inteligente que usted va a poder ver en su celular cuánto está gastando y va a poder saber si yo no estoy en la casa por qué estoy gastando tanto y a veces ese gasto adicional puede ser que tenga una fuga o alguien se le esté pegando o cualquier cosa o que tenga una lavadora o una nevera una nevera que esté gastando mucho y ya con esa información la idea y por eso es que yo aposté pues realmente muchos bueno yo aposté a hacer el cambio de objeto social para que EPM pueda financiar la por ejemplo la lavadora la nevera de las personas de una mucho mejor manera entonces bueno hay un montón de tareas y de batallas que todavía nos vamos a tener que dar pero nada para eso estamos y al final ya veremos qué pasa mira alguien me dice Fernando que fue beneficiario de Medellín me cuida y que nos da muchas gracias pero Fernando esa no es la plata del alcalde esa no es la plata de la alcaldía esa es la plata de todos esa es la plata de todos los ciudadanos que es utilizada cuando más se necesita devolviéndosela a los ciudadanos a través de una estrategia que en este caso pues fue muy oportuna y muy valiosa seguridad de la ciudad ese es uno me pregunta también debe ver la seguridad de la ciudad Andrés Torres me dice oiga y la seguridad bueno hay un estimativo que dice que debido al incremento en el desempleo es posible todavía no ha ocurrido que haya un incremento en la inseguridad en la ciudad que tenemos todos los ojos puestos que hemos hecho en este periodo yo no soy pues de mucho de ir a a ruedas de prensas para presentar alias pichititi y no sé qué no pero les digo en este periodo hemos capturado más cabecillas que en el primer semestre de lo que fue la administración anterior no sólo eso tenemos la reducción más grande que tiene Colombia yo no voy a hablar es histórica para Medellín pero también sabemos que la pandemia pero es la reducción más grande que tiene Colombia porque todas las ciudades de Colombia vivimos la pandemia entonces ahí sí no hay excusa tenemos la reducción más grande en homicidios ¿por qué yo me enfoco tanto en los homicidios? porque cuando alguien comete un homicidio es capaz de hacer lo que sea el que mata roba hiere y hace de todo entonces mi meta es que los homicidas en Medellín no tengan ninguna opción sean perseguidos de forma contundente y lo hemos hecho así y eso ha hecho que las que las cifras de homicidios bajen porque el problema es que cuando hay alguien que mata no mata uno mata dos tres cuatro cinco se acostumbran a matar entonces capturarlos y sacarlos de la batalla es muy importante pero también cuando hay menos homicidios o cuando alguien ya no se atreve a matar a alguien en el barrio entonces pierde poder también dentro del barrio y eso hace que empecemos a convertirnos en una ciudad que respeta la vida en una ciudad normal y por eso también lanzamos una campaña de que nos ayuden si alguien mató a alguien y alguien sabe le damos diez millones de pesos independiente de si esa persona que mataron era de un combo no era de un combo no nos importa porque aquí lo importante es que nadie pueda uno que se reconozca la vida como sagrada sin discursos justificatorios no toda vida sagrada y segundo que es que hay una sola autoridad y es la autoridad de la alcaldía no vamos a dejar que ningún combo sea autoridad en Medellín entonces dice no le prestes atención a las encuestas que son manipuladas por el gobierno ta 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 para no leer lo que dice pues las encuestas las encuestas tienen su cuento algunas hay que en las que nos vaya bien vamos a creer a esas ahora realmente las encuestas decían que nosotros íbamos a perder por 20 puntos y ganamos por 10 es decir que se equivocaron en 30 puntos entonces uno si sabe que ellas juegan a cosas nosotros hacemos seguimientos vamos bien vamos bien pero yo creo que lo más bonito es salir a la calle y que la gente le diga no te vas a dejar estamos con vos para adelante y seguir así eso es lo que lo llena uno de energía y de ánimo y para adelante eso sí las elecciones ya pasaron y las encuestas son importantes pero a mí me parecen más importantes las encuestas que me dicen que quiere la gente que está pasando en los barrios como están sintiendo la ciudad que tanto optimismo hay en la ciudad para poder trabajar y seguir hacia adelante bueno yo creo que por hoy fue bueno dice acá otra cosa la represión policial está donde queda estos donde quedan también pues ya que se ve tantos casos bueno en Medellín pues en toda la ciudad en todas las ciudades del país se ha visto represión sin embargo en Medellín nosotros venimos con una campaña muy bonita creamos la Secretaría de la No Violencia incluso al ESMAD lo tenemos haciendo yoga y aprendiendo a manejar las emociones también con la Secretaría de la No Violencia lo que queremos es encontrar acuerdos como sociedad yo creo que muchas vidas se habrían salvado si alguien hubiera contado hasta 10 si hubiera respirado si desde chiquitos nos hubieran enseñado a desaprender la violencia y por eso esa Secretaría es tan 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 importante yo creo que hay otros caminos para resolver problemas obviamente cuando alguien comete un crimen hay que capturarlo y no darle ninguna oportunidad y en eso hemos sido contundentes y no vamos a dejar que de ninguna manera pues se pongan como de ruana la ciudad pero pero también estamos convencidos de que hay mejores formas de resolver problemas y pues ahí vamos a seguir trabajando en esos temas dice piensa que está tratando con bobos que no se dan cuenta que está torcido como todos los demás esa es la campaña de ellos de de tratar de a través del insulto del engaño de la mentira de hacer daño a mí me dicen usted por qué no responde a todos esos ataques porque porque para no responder tienen que tocarlo tiene uno que sentirlo y yo lo que siento es que esa es la pelea de ellos contra ellos mismos porque porque nosotros estamos enfocados en otras cosas estoy enfocado en cómo resolver problemas en Medellín a mí me eligieron para resolver los problemas de los ciudadanos para que Medellín sea mejor que a la gente le vaya mejor que muchos estudien y muchas de esas peleas en las que nos quisieran enfrascar no son simplemente nuestras peleas esas se las dejo a ellos a ellos les gustan ellos las disfrutan y pues si son felices así que pueden hacer uno que otro chiste y y nada y pues nada muchas gracias por conectarse yo no sé si ustedes se dan cuenta pero hoy somos mil seiscientas personas conectadas si tuviéramos un parque no sé con mil seiscientas personas eso es un montón de gente y poderles hablar a ustedes de frente desde el corazón y y decirles las cosas yo creo que hay que usar más este canal porque ya sabemos pues que hay muchos medios que no van a comunicar las cosas como son entonces nada bacano que me hayan acompañado unidos y pa'lante y y muy pronto nos vemos en otro el alcalde reporta que este es más que mi espacio es el espacio de ustedes para que nos hablemos y para que construyamos juntos esta ciudad hermosa que queremos de gente hermosa que vamos pa'lante un abrazo a todos cuídense mucho y pa'lante que nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo